Tírate, párate, pito Lánzate para Tepito No dejes de ir a Tepito Porque en Tepito se pasa bien Es un barrio colorido Es un pueblo bendecido Llámenle como le llámense Que en Tepito se pasa bien De constancia Peralvillo Peralvillo hasta Rayón Recorre todas sus calles Artes, murales, hay todo el montón Festival, viva, mi barrio Martes de alcalde en la plaza Un buen tepache hecho en casa Es el principio de un vacilón Mercado de Lagunillas Carmen, Granaditas y el de Tepito Gobiernan los vendedores Solo se escuchan sus gritos Mercado de Lagunillas Carmen, Granaditas y el de Tepito Gobiernan los vendedores Solo se escuchan sus gritos Si no tenemos lo conseguimos Pásenle joven que anda buscando Si no tenemos lo conseguimos Pásenle joven que anda buscando Hablar de boxeo es religión En el gimnasio el barrio Nace el boxeador Como el púas Octavio Gómez y el ratón Se reúnen todos a ver el fútbol Acontemos a un blanco anotando su gol Y por algo todos le llaman tiburón Uno se les anodilla A la Virgen Guadalupe Otro a San Buda Tadeo Que con bendiciones lo cubre Mi gente de mucha fe Trabajadora y persiste Por eso digo mi hermano Tepito existe porque resiste No dejes de ir a Tepito Porque en Tepito se pasa bien Llamele como le llame Sé que en Tepito se pasa bien Consiguen mirar de un tornillo Hasta un barco Para el pueblo de Tepito Dedicando mi canto Llamele como le llame Sé que en Tepito se pasa bien El más grande mercado latinoamericano En el barrio de Tepito Todos somos hermanos Llamele como le llame Sé que en Tepito se pasa bien El corazón del pueblo musical Son los sonideros No se pueden quedar Llamele como le llame A Pancho Sé que en Tepito se pasa bien Tacos al pastor Tripan los canizas Sabrosos pozos Y una chela bien rica Llamele como le llame Sé que en Tepito se pasa bien Barrio de gente trabajadora Echa pa'lante Tepito Que lo mejor viene ahora Llamele como le llame Sé que en Tepito se pasa bien Barrio Bravo de Tepito Escúchame cantar Aquí todo se vende Aquí todo se vende menos la dignidad Lamele como le llame Sé que en Tepito se pasa bien A los Muraga con cariño Miqui Recordando agua y la concha Sé que en Tepito se pasa bien La salsa vive Sé que en Tepito se pasa bien Hay atero y chacharero en Tenochila Sé que en Tepito se pasa bien El mejor de los mercados Nadie lo puede llegar Sé que en Tepito se pasa bien Yo soy amado Salsa Te Pito, Te Pito Por tu gente humilde, valiosa y trabajadora Te Pito, Te Pito Siempre serás Barrio Bravo Te Pito, Te Pito Porque es un orgullo ser mexicano Pero es una bendición ser de Tepito Serenata con canciones que no olvido Como no olvido nunca A mi barrio querido